Hola Comunidad de Corazón Pacífico Desarrollo Humano Yair Alianza Internacional de Radio 112 emisoras online por el mundo Y a propósito del mundo Hay que hablar de un alimento fundamental En la comida diaria En el menú diario de los colombianos De arroz Y al hablar de arroz Hablamos de blanquita Y al hablar de blanquita Hablamos de arrocera La Esmeralda Un poco de historia Los productores y consumidores de arroz en el mundo Según la FAO En una estadística dice que China tiene un 30% India 22% Indonesia 9% Vietnam 6% La producción mundial de arroz Pues en estos países Se concentra y es del 60% Afortunadamente en Colombia Y especialmente en Cali En el Valle del Cauca Tenemos arrocera La Esmeralda Aquí hubo 14 molinos Nos queda arrocera La Esmeralda Y dentro de arrocera La Esmeralda Su arroz clásico Su premium Su integral Su orgánico Y su oriza Que es con el que se hace la mejor paella Porque estamos hablando de arrocera La Esmeralda Con este aprecio y este cariño Y con este orgullo Vallecaucano Porque En el Congreso Agro Futuro Latinoamericano En la ciudad de Medellín En la misma Medellín Arroz Blanquita Acaba de obtenerle el premio Sostenibilidad 2017 Sostenibilidad con valor agregado Un valor social Un valor ambiental Un valor de empresa Un valor de entorno Es decir La sostenibilidad En todo lo que es Este término Sostenibilidad para una empresa Es pues un orgullo Vallecaucano Y para nosotros Especialmente Excusenme que lo diga Especialmente para mí Porque conozco la familia Suso Un placer Decirles y compartirles A las amas de casa Y a todos A todos los consumidores De arroz blanquita Que se ha obtenido un premio Premio Sostenibilidad Latinoamericano 2017 Nuevo agro En la ciudad de Medellín Fue recibido el premio Por el gerente general De arrocera La Esmeralda José Manuel Suso Arroz Blanquita Arrocera La Esmeralda Por todo esto Y por todo lo que sigue Para arrocera La Esmeralda A todo el equipo Es un gran equipo El que está allí trabajando Para brindar Esta calidad de arroz Ahí Los vi Muy Bien Hola Comunidad de Corazón Pacífico Desarrollo Humano Yair Alianza Internacional De Radio ¿Qué tal? Contenidos Y más contenidos Positivos Y siempre Positivos Siempre Dejando Una reflexión Una información Un conocimiento Para ustedes Es decir Los otros contenidos Los que frecuentemente No se ven Estamos en esa tarea De presentarlos aquí En Corazón Pacífico Desarrollo Humano Hoy vamos a hablar De algo muy común Y que Creemos Que podemos hacer Un gran aporte A ustedes Vamos a hablar De los delitos De estafas En la red Esto es Muy común Muy sofisticado Y tenemos Una persona aquí Que ha investigado Profundamente Sobre esto Él es Leónar Gómez Sociólogo Es músico Guitarrista Consumado Y aquí está Con nosotros Para hablar De estafas comunes En la red Leónar ¿Qué tal? Bienvenido ¿Cómo estás Jairo? Un placer saludarte Bueno ¿Cuáles son esas estafas comunes En la red? Bien Pues para empezar Podemos Eh Caracterizar Sí En lo que consiste Una estafa Pues a través de la red Sí Sí Eh Tiene que ver Específicamente Con Eh Todo fraude Que se comete Eh A través De redes sociales Internet O todo lo que tenga que ver Con Eh Justamente Lo que llamamos Eh La red global Es decir El internet Entonces Los delitos Comunes Que se Que se Cometen A través de internet Eh Tienen que ver O podemos empezar Con el El famoso Fishing O Fishing ¿Qué quiere decir? Que quiere decir Como pescar Pescar O pescadores Tiene que ver Específicamente Con Creo que Todos Lo hemos visto En algún momento Con este Este tipo De publicidad Spam O Ventanas Que se abren Cuando uno está Navegando Por la red Que Que le Anuncian Premios Que le anuncian Rebajas absurdas En algún Artículo Eso es bien Ya Casi que nadie Cae en ese tipo De 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 situaciones Pero Pero todavía Se da Creo que Todos Estamos Expuestos Cierto Los Digamos Artífices De este tipo De De Ventanas Son personas Muy hábiles En las En las Redes Y son Capaces De De penetrar Cualquier O de Hackear Cualquier Establecimiento Cibernético Más allá De eso Lo común O lo más común Que a lo que todos Estamos expuestos Tiene que ver Es con las Páginas de compra Venta Como Mercado Libre Y OLX Entonces Yo Yo he Yo he De caracterizar Ahora Unos Elementos Que hacen Parte De De los Fraudes Que se pueden Cometer A través De Pues de Estas Páginas Creo Que debemos Empezar Con la Publicación Montaje O falsa Que es la Más La Más Común Tiene que ver Con que El Estafador Investiga Profundidad Sobre Un Producto O sobre Una serie De Productos Que tienen Alto impacto Sobre un Gremio Específico A ver Un ejemplo Consolas Para Grabación Profesional Hay un Determinado Y pequeño Digamos Gremio Que Podría Tener Acceso A este Tipo De Elementos Por decir Algo Máquinas Profesionales De Filetear No sé Estoy diciendo Cualquier cosa No Claro Está bien Y en el Aspecto Pues que Al que yo Me dedico Guitarras Eléctricas De alta Gama Bueno El estafador Monta Una Serie De fotos En Alta Calidad Cierto Conoce A profundidad El producto Y El Anzuelo Es el Precio Un Ejemplo Una Por decir Alguna Consola De Ocho Canales Yamaha XX No sé Qué Cosa Que vale Normalmente Dos mil Dólares En Estos Cinco Millones De Pesos En Millón Y Medio Como la Persona Le responde A uno Con toda La Fidelidad Del Caso Uno No se confía Le pasa Una Cuenta Y le dice Que Por X O Y Razón Que no está En la Ciudad Que no tiene El tiempo Para verse En persona Etcétera Que tiene Una necesidad Económica O En su Efecto Y lo más Clásico Que va A viajar Usted Le consigna Y después De consignarle No vuelve A saber Absolutamente Nada De la persona Bloquea El teléfono Y listo Esa es como La 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 versión Digamos Más común Hay profesionales Dedicados Día a día A A poner Ese anzuelo En todas Las redes Digamos De compra Venta Grupos De Facebook Sobre todo Mercado Libre Y VLX Y es Masivo Muchísimo Más De lo que De lo que Pensamos Pero dada Esa caracterización Que usted Ha hecho Leónar No es como Demasiado ingenuo El asunto Vea que yo No voy a estar Vea que me voy a ir Que es que tengo Una necesidad económica No le parece Como Muy ingenua Muy Muy de acuerdo Muy boba La persona que cae Muy de acuerdo Pero Pero dijéramos En una sociología Esporádica Se mezcla La ingenuidad Y la avaricia La El oportunismo Pues de nuestra cultura Con Con Mejor dicho Como es El dicho Se mezcla el hambre Con Como es Ese dicho Pues El hambre Con la miseria Correcto Se mezcla Esa situación Y terminamos Cayendo En cualquier Estafa Por muy Tonta Que sea Ahora Hay unas Más elaboradas Ah claro Más elaboradas Vamos a hablar Porque se trata De dar una Información Y un conocimiento Porque Hoy ¿Cuál es el porcentaje De los colombianos Que utilizan Internet Que utilizan Redes sociales Podemos sacar Ese dato A través De Uno de los De los informadores De De este dato Para Para darlo Porque es que Somos muchos Todos 8 de cada 10 Gracias Sebastián 8 de cada 10 Colombianos Es impresionante El 80% De los colombianos Entonces Aquí está Leonard Gómez Para hablar De estas Estafas comunes En la red Ya proseguimos Aquí en Corazón Pacífico Desarrollo Humano Y a ir Alianza Internacional De Radio